Ahí está Luis Alcarriene, de Panamá. El puente Blooping, ¿verdad? Sí. Este es el puente Blooping, señores. Miren qué belleza. El puente más famoso mundialmente. Mira tu panameño ahí. Píjale, píjale, píjale. ¡Panamá! ¡Qué diva, exacto! Oye, Panamá, ¿qué pasó? Oye, no me hice caso. Es muy bueno que está aquí. Y es fácil. Dile hola, panameña. Oye. ¿Chilindona? ¿Dónde está Chilindona? ¿Dónde está abajo? Hola. Ella cree que es una broma. Ella cree que están bromeando. Porque tiene una bandera. Es que tenía que tener una banderaita para que sepa que es Panamá. Un, 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 un. Mil estatutos de libertad. ¿Ya vas a poder ver? Sí. Oye, sí. Oye, sí. ¿No puede ver? Los estatutos de la libertad. Digo, el estatuto. Señores, en cuenta a cuenta, esto es, esto es bien bello acá, señores. Este es el puente de Blooping. Tiene muchas cosas, muchas leyendas. Tu vida en Nueva York. Se quiere, señores. Se le quiere. Cuídense mucho. Bye.